Hace unos días, el 25 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario, 191 años del día en que fue elevada la ciudad de Paraná y en coincidencia también la Villa de Concepción del Uruguay, por entonces, al rango de ciudad. Empezando a escribirse otra parte de la historia de esta capital y de aquella histórica ciudad. Pero vamos a enfocarnos aquí, en el lugar donde vivimos, y vamos a rendir un homenaje a ese hecho. Y lo vamos a hacer convocando una canción que fue creada precisamente con motivo del Bicentenario de Paraná, que tiene como fecha fundacional su elevación, en este caso, al rango de Villa. Ellos participaron y ganaron un concurso entre las mejores composiciones para evocar este acontecimiento. Ellos son jóvenes músicos de la región, de la zona, que andan recorriendo los escenarios e indagando en la música popular latinoamericana. Y hoy es un gusto tenerlos, cantándole a Paraná, a esta ciudad, a su río y a sus paisajes, al Grupo Cambá. ¡Aplausos! Junto a un largo río, amanece una ciudad, caricia de sauce que despierta al pescador. Y una vez que nace el sol, canta un jilguero, y la correntada lleva a la orilla una flor. Vengo de un lugar donde te abrazan las palabras, vengo del paisaje de lumadas y leyendas, donde la tarde duerme la siesta, y en la vereda pintó un lapacho su color. Y en la bajada, la ciudad vieja, reberranchada de esperanzas y promesas, los pueblos libres la vieron caminar. Tierra charrúa de minoanes y chaná, la elige el río y la nombra ciudad, paisaje, de panzas verdes, de mate y libertad. Venga, mi amigo, lo espero acá en la costa, y sienta en su pecho el calor de la amistad. La elige el río y la nombra ciudad, paisaje, una de sauces que mece el litoral. De amplio cielo, de pan del agua, hija del puerto, pariente del mar. En la bajada, la ciudad vieja, reberranchada de esperanzas y promesas, los pueblos libres la vieron caminar. Tierra charrúa de minoanes y chaná, la elige el río y la nombra ciudad, paisaje, de panzas verdes, de mate y libertad. Venga, mi amigo, lo espero acá en la costa, sienta en su pecho el calor de la amistad. La elige el río y la nombra ciudad, paisaje, una de sauces que mece el litoral. De amplio cielo, de pan del agua, hija del puerto, pariente del mar. La elige el río. ¡Suscríbete al canal! Estos jóvenes artistas que están a punto de editar su primer disco que llevará por título Viaje de Agua Dulce. Enseguida charlamos con ellos. Ahora los escuchamos. Grupo Cambá. Viene bajando el agua, viene subiendo el sol. Viene el río en bajada, viene trayendo su sol. Entre los camalotes silbando va el pescador. Viene sacando sueños bajo el río marrón. Y aunque viaja solo, navega con la ilusión. Aquella que lo acompaña sonando como un rumor. Viaje de Agua Dulce. Ritmo en el resplandor. El canto de los pájaros. Única religión. Sabe que hay, que hay que remar. Que algunos viajes se eligen, otros se pueden cambiar. Sabe que puede viajar. Mientras se queda soñando. Envuelto en alguna siesta sobre la humedad. El cielo se va apagando, se va acercando la noche. La luna va acompañando, el viaje se termina. Emprende con su regreso. Cansado va el pescador. Los sueños entre las redes y aquellos que no atrapó. Y aunque viaja solo, navega con la ilusión. Aquella que lo acompaña sonando como un rumor. Viaje de Agua Dulce. Ritmo en el resplandor. El canto de los pájaros. Única religión. Sabe que hay, que hay que remar. Que algunos viajes se eligen, otros se pueden cambiar. Sabe que puede viajar. Sabe que puede viajar. Mientras se queda soñando. Envuelto en alguna siesta sobre la humedad. Sabe que hay, que hay que remar. Que algunos viajes se eligen, otros se pueden cambiar. Sabe que puede viajar. Mientras se queda soñando. Envuelto en alguna siesta sobre la humedad. Sabe que hay, que hay que remar. Les voy a dar la espalda un segundo para poder charlar con María José. Que es la voz de este grupo que es muy joven. Que son, tres años, ¿no? Sí, 2012. No, no, un poco más de tres años. Ya, eso me di cuenta. Yo dije 23. No, no, no. Tres años de grupo, formados más o menos. Sí, conmigo uno recién. Ah, vos fuiste la incorporación reciente. Sí, junto con el guitarrista Luchito, fuimos las dos incorporaciones nuevas. Y la verdad que ustedes tuvieron tal vez su, la especie de lanzamiento con la canción que escuchábamos al comienzo, ¿no? Cuando ganaron el concurso. Sí, exacto. Eso fue en 2013 ya, con motivo del bicentenario de la ciudad. Y sí, la verdad que fue lo que, nosotros ya veníamos trabajando hace un año, veníamos trabajando con temas propios, siempre la idea era trabajar sobre temáticas que tengan que ver con la ciudad también. ¿Quién componen ustedes? Y componemos varios. Compongo yo, la musicalización es de... Falta uno de los chicos, es el bajista. Exacto. Juan, que también está encartado de la composición. Que Juan compone, Nico también, bueno, ahora con Luchito estamos componiendo algo, Martín también, la verdad que todos, todos participamos. Porque por lo que hemos visto hasta aquí, es una muy buena conjunción, digamos, tiene muchos sonidos originales de aquí, pero con un aporte muy nuevo, bueno, lo del saxo, es otro instrumento, no sé cómo se llama el soplato. Es una melódica. Soy un ignorante del tema, pero me llamó la atención. Bueno, generalmente es fusión, es algo tan tradicional, sino que... Pero tiene como sonidos también más tradicionales. Y la voz de ella, que es impresionante. Sí, la verdad que increíble. Increíble porque, como te decía, fue el aula junto con Luchito, entraron a lo último. Nosotros ya veníamos con más de dos años de trabajo y nos encontramos con esta posibilidad de incorporar una voz femenina, que era lo que queríamos. Y la verdad que ella, nada, desde un principio hubo una conexión que la verdad que es difícil de encontrar. Bueno, además de sus capacidades artísticas que ya están comprobadas. Pero en el grupo estuvo muy bueno, fue un cambio de aire, digamos, para los que veníamos desde hace dos años, un cambio de aire que nos sirvió. Seguro. ¿Y vos venías de algún grupo o venías de ese grupo? No, yo estudio acá, soy de Villahuay. ¿Qué estudiás? Música. ¿Viste que hay gente buena en Villahuay? Yo pensaba que el único era este acá. Por supuesto. Todos los buenos somos de Villahuay. Venimos a cambiar algo. ¿Y entonces? Soy de Villahuay y, bueno, hace rato que estoy acá viviendo. Tenía grupos, pero era muy reducido. Ninguno tan importante como este. No, 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 no tan grande. No era tan grande, ¿no? Por supuesto. No, pero es muy original lo que hacen, ¿eh? Y es muy lindo. Ojalá que la gente los pueda ver en vivo, en algún lado. Van a sacar su disco dentro de poco. Ahora estamos trabajando en el disco, vamos a ver ya, calculamos que para el año que viene, principios del año que viene, pero como te decía, lleva una preproducción de dos años y pico, bueno, y seguimos componiendo, así que venimos... Hace poco estuvimos en Entreverarte también. Exacto. Hace poco estuvimos presentándonos en vivo, tuvimos la oportunidad de tomar unas grabaciones en vivo, hay unas filmaciones también, que eso estamos editando y prontamente ya vamos a estar compartiendo con la gente a través de Facebook. Facebook, digamos, de a poquito, fundamentalmente con el trabajo puesto en el disco. Bueno, vean el video de la apertura que grabaron, que hicieron recién, que estuvimos hoy, porque lo mezcló el director con imágenes de la ciudad, quedó muy lindo. Lo van a poder ver en YouTube, en Facebook, en todos lados. Les recuerdo este mate como forma de agradecimiento para que se lleven de recuerdo, por el paso por el programa, con el logo de Número de Estarne. Ya empezaron el martes. Ya lo empezaron, seguro. Y les pido, escuché que estuvieron ensayando una cumbia. Una cumbia, ahora nos despedimos con eso. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Músicos de la ciudad de Paraná le cantan a este paisaje, a esta zona, y además de una manera, como decía, muy original. Los escuchamos. Grupo Cambá. Músicos de la ciudad de Paraná le cantan a este paisaje, a esta zona, y a esta zona, y a esta zona, y a esta zona, y a esta zona. Canto por cantar, tan solo verte soñar Entre el aire y la tierra sin pensar De qué manera eres natural Canto por vivir y la calma se apiada de mí Viene a mostrarme la vida al pasar Se detiene en un instante para contemplar Las melodías debe dármelas el viento Y las letras debe dármelas la tierra La voz y el cuero me darán las esencias Y a mi canción Las vestirán las cuerdas Canto por cantar, tan solo verte soñar Entre el aire y la tierra sin pensar De qué manera eres natural Canto por vivir y la calma se apiada de mí Viene a mostrarme la vida al pasar Se detiene en un instante para contemplar Si estamos hechos de tierra y menta Y el ritmo corre bajo nuestros pies La gente cuenta su historia De madre a hijo y hermano después Las melodías debe dármelas el viento Y las letras debe dármelas la tierra La voz y el cuero me darán las esencias Y a mi canción Las vestirán las cuerdas La voz y el cuero me darán las cuerdas La voz y el cuero me darán las cuerdas Gracias 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 Gracias